pues son los hijos y los hijos pues cuando le pasa algo a un hijo en una escuela y no se actúa o bien pues se tiene que denunciar y ahí lo que está haciendo más un colegio que ya tenía insisto desde febrero documentado siete casos de bullying a través de la reportera también de la periodista Denise Robles y me decías Denise ¿qué fue lo que ocurrió para tener en perspectiva esta situación y cómo se llegó a esto? ¿cómo que perdón? ¿cómo se llegó a esta situación? es decir ¿qué fue lo que ocurrió con tu niña ahí en el colegio? mira la niña se queda terminando su horario de clases ella se queda en el horario que se envió de guardería aproximadamente hasta las tres y media de la tarde ese día el día lunes llegué por ella la niña a lo que relata ante todos los hechos que ocurrieron es que de que ella fue al baño y fue en ese horario en el horario de guardería fue al baño y llegó este niño llegó este niño y la agredió la agredió con un lápiz 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 ajá fue con un lápiz fue con un lápiz y a lo que ella o sea relata es de que ella lo que hizo fue salir del baño y se fue al nuevamente al salón de guardería la niña fue revisada médicamente ese mismo día gracias a Dios no sufrió no sufrió daños internos todo fue externo y es a lo que a lo que la niña ha relatado hasta el momento le tomaron comparecencias y este y varias veces estuvieron preguntando lo mismo a ver si ella se contradecía en algo y no la niña siempre o sea mantuvo lo que dijo en un inicio y eso es lo que lo que pasó así a grandes grados tu niña está bien ahorita la niña está bien y pues hasta ahorita no ha mostrado ningún cambio pero igual va a ser tratada psicológicamente la procuraduría de la defensa es quien le va a brindar el apoyo necesario para que supere aunque como le repito hasta ahorita la niña no ha tenido ningún cambio ningún cambio te refieres pero está bien su salud es lo muy importante es decir ella se encuentra no está en riesgo pues vaya pues hasta ahorita si se encuentra bien y así como le digo ella va a recibir atención va a recibir terapia ahí en la procuraduría de la defensa del menor al igual o sea que los padres del niño agresor también se les va a notificar para darle aviso o sea de lo ocurrido y también le van a brindar la atención que necesite a este menor y habías tenido algún caso o antes ahí en el colegio habías denunciado algo era la primera vez que te pasaba pues la verdad a mí no me había tocado a mí no me había tocado que ocurriera algo cuál fue la reacción de las autoridades del colegio ¿qué te dijeron? el director ayer no pudimos hacer la entrevista bueno desde antier hemos estado batallando y ayer te esperábamos porque pues también era necesario escucharte y tuviste una junta de decreo desde las 7 hasta las 12 de la mañana con el director o algo así ¿no? es decir ¿qué es lo que dice la autoridad del colegio? pues a lo que se ha visto pues igual o sea están concernados por esta situación están concernados y aceptaron o sea que sí que sí hay falta de seguridad en la escuela aceptaron y sí efectivamente hasta ahorita están en la mejor disposición de de tratar de arreglar o sea todas esas anomalías que se encuentran dentro del colegio la directora de preescolar la maestra María del Carmen pues igual muy concernada por este por esta situación este muy triste porque pues es algo que que no esperamos pues que que vaya a suceder no porque se trata de niños y y platicaste con los niños con los padres del niño porque finalmente son niños y y pues están en plena formación no saben no tienen conciencia de lo que hacen ajá es decir hay que no no hay que poner las cosas en perspectiva ¿qué dicen los papás del niño que cometió esto? es como les digo todo se va a llevar en un proceso por medio de la Procuraduría de la Defensa yo hasta ahorita no he tenido una plática con los papás del niño ni la escuela les ha notificado tampoco a los papás del niño bueno en pocas palabras no saben pues ni quién ni quién es pues hasta el momento porque la Procuraduría es quien se debe encargar de notificárselos a los papás ¿tú no has hablado con ellos entonces? no pensé que sí no todo va a ser o sea mediante mediante la institución me entiendo ¿alguna recomendación que quieras dar Denise a los padres que nos escuchan a nosotros porque insisto es un caso delicado y lo que queremos es ayudar a hacer conciencia de cómo detectar porque pues son niños y el niño la primera autoridad no nos cansamos ni nos cansaremos de decirlo es la casa es el padre es la madre ¿qué te deja esto? ¿qué nos puedes compartir? pues pues yo les digo a los papás que estemos más al pendiente de nuestros hijos que estemos más al pendiente de nuestros hijos y que todo a su tiempo que cuidemos mucho lo de las redes sociales cuidemos mucho que vean nuestros hijos este hay programas de televisión que no son para ellos y aún sin embargo muchas veces dejamos que ellos los estén viendo cuidemos de ellos yo creo que para todo padre lo más preciado que tenemos son nuestros hijos y que y que no nos gusta que que les hagan ningún ningún daño eso es lo que les puedo decir a los padres o sea impliquemos los valores principios y que los cuiden muchísimo sin duda alguna más atención más afecto por último nomás me queda algo y por ahí ¿te diste cuenta porque la niña te dijo o tú lo detectaste? no la niña yo me presenté por ello el día lunes aproximadamente a las 3.20 entonces me dicen que la niña presentaba picaduras de hormigas y efectivamente la revisé y sus bracitos estaban picados tenía picaduras de hormigas y se encontraban hinchados al igual que las piernas les pregunté que si pues yo les dije que si porque no me había hablado no me habían hablado del colegio porque ellos no podían saber qué reacción pudiera tener la niña a una picadura lo que hizo el colegio a lo que a mí me dijeron le pusieron una pomada yo a la niña me la llevé a la casa para meterla a bañar y al quitarle su ropa ahí es donde me di cuenta de que algo estaba mal le comencé a hacer una serie de preguntas a la niña las cuales no me respondió no me respondió la metí a bañar al sacarla del baño le vuelvo a hacer las mismas preguntas que le hice inicialmente y es cuando ella me me responde que sí que ella fue al baño y que un niño llegó y le lastimó con un lápiz ya de ahí yo me voy al trato de comunicarme con el director no se encontraba en el colegio ya me regresan la llamada y me entrevisto con el director ese mismo día como a los 40 minutos yo me entrevisté con el director saliendo de ahí yo me llevé a la niña a revisión médica así es como yo me di cuenta de que de que algo estaba mal y pues lo bueno que como les digo no hubo daños internos todo fue externo pero pues sí debemos de tomar las medidas necesarias para evitar todo este tipo de situaciones sin duda pues te agradezco mucho Denise tu testimonio nos sirve mucho para hacer conciencia porque se trata de eso exacto cuidemos que están viendo que estamos viendo porque somos lo que vemos lo que comemos lo que consumimos lo que leemos y creo que todos somos corresponsables todos todos somos corresponsables y pues no resta más que esperar y no juzgar de ponernos en el lugar de todas las partes porque insisto se trata de niños de niños que no tienen conciencia efectivamente y el niño estoy seguro que lo hizo también no sabe que lo hizo y creo que estamos muy a tiempo de que esto de que hagamos más conciencia todos juntos Denise te agradezco mucho no sé si tengas algo más que decir no pues hasta el momento sería todo sería todo y como les digo la denuncia ahí está y se le está dando continuidad a este asunto muy bien estaremos al pendiente cualquier cosa pues cuentas con nosotros Denise gracias por tu tiempo ok muchísimas gracias buenos días insisto de eso se trata más de hacer la conciencia son niños que ponernos en lugar tanto la niña agredida como el niño que estoy plenamente seguro es un niño de 5 años que no tiene conciencia la conciencia llega después de los 30 y a algunos no le llega nunca me lo digo entonces a ver calmémonos se trata de hacer conciencia a todos de ponernos los zapatos y la mejor la mejor escuela es el padre y la mamá yo siempre he dicho la primera gobernadora es la mamá y el primer alcalde es el papá y la que dijo Denise es muy importante cuiden que están viendo los niños porque ya las nanas son ahora las tablets y los celulares no el afecto que no se pierda la educación que tuvimos todos yo por ejemplo vengo de esa educación de los 80 en donde salí a jugar al patio en donde fue muy inocente todavía es decir con deporte con muchas cosas y si el nintendo era restringido era nintendo no, no te se no, que moderno el nintendo era a ver restringido y lo tuve hasta el quinto año sexto y a ver y a dos horas una o no es decir muy restringido y eran en verdad hay que volver back to the basic no, volver a lo de antes en verdad no puede ser que ahora porque me decían unos padres cenamos con unos padres unos amigos y me decían el viernes pasado es que las escuelas también les piden mucha tarea dos horas de tarea los estresan mucho los demandan mucho y ahora el niño es el por qué es el niño por qué por qué si a ver siéntate a comer mi hijo no y por qué si todavía no tengo hambre siéntate a comer no pero por qué si todavía no sirve a la mamá porque te sientes pero papá antes siéntate a comer claro que si te sentabas y ahora es todo todo cuestionan porque el niño está muy informado está hiper conectado hay que volver en verdad a herramientas de antes de los valores a ser más cuidadosos con lo que ven yo creo que Denise el mensaje que da es es para ayudarnos ayudarnos a hacer la conciencia corta igual vuelvo extranjeros en sonora y también rayos blanca y mueves desde este viernes a las 12 del día hasta el